Isla Cataluña Cuando era un niño chiquitín Preguntaba a mi madre ¿Qué seré yo? Yo soy la tierra de tus raíces El carisma de tu piel lo dice Oh, 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 claro Que yo te doy mi amor Siempre fuiste la razón de mi existir Adonarte para mí fue el reivindío La, 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 la No se oye el beso La, 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 la Que allí va en el otro mundo Quien me despierta No encuentro en su gloria En mis campañeras Vamos a brindar el amor Solo el Juan, solo el Señor Seré el amor en el agua Seré el amor La, 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 la La, 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 la Se muerto por la libertad Dice que se muerde Dice que mi amor Que será, que será, que será Y una niña de mi pueblo llorará Si al mar tenemos las de gustar Señal de amor, señal de paz